Música Hola buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista Estamos en tiempos de las aventuras de la espada Y hoy tenemos a uno de esos autores Que por conocido y por buen autor Pues es difícil de conseguir La llevo persiguiendo mucho tiempo Él es un hombre muy ocupado porque lógicamente los autores Que tienen algo que decir, pues siempre tienen a alguien Que les busca para que se lo diga Y bueno, pues al final hemos conseguido coincidir Y bueno, pues estoy súper contento Porque está con nosotros Uno de los hombres que desde mi punto de vista Mejor conocen Casi más que mejor conocen Mejor entienden el carlismo por un lado Y la historia del siglo XIX y del siglo XX de este país Y ese hombre se llama Javier Barraicoa Buenas noches Javier Muy buenas noches, don José Antonio Muchas gracias por perseguirme Y muchas gracias por la presentación Y a tu disposición Y los oyentes Bueno, pues mis oyentes están encantados de tenerte a ti Hay un problema con mis oyentes Llevan cinco años oyéndome Y cada vez son más Y los que empezaron desde el principio Casi todos siguen estando Porque es lo bueno que tiene transmitir por internet Los programas Porque como se queda reflejado Quien está Quien te escucha Quien te sigue Etcétera Pues digamos que tenemos una clientela fija Y además esa clientela Cuando me manda emails O whatsapp Es dura de pelar De modo que Tenemos un trabajo Arduo Tú y yo ¿Sabes? Porque nos van Nos van a despellejar luego Bueno Javier Te voy a llamar de tú Porque más o menos somos de la misma quinta Y además Últimamente Yo me he vuelto muy moderno Muy transversal Muy progre Y le llamo de tú A casi todo el mundo Pero estoy harto Me he tirado cuarenta y tantos años Cuarenta y tantos años En la empresa esta Que se llama la Mili Llamándole a usted A todo el mundo Y ya estoy harto Me he quitado la corbata Y me he quitado usted Javier Pregunta ¿Cómo es que usted Un hombre indiscutiblemente inteligente Se ha metido en estos lares De escribir libros Que suelen dar problemas Y pocos Pocos Y adustos beneficios Bueno Ciertamente ya Escribir libros Ya no es lo que era Porque en estos momentos Primero ha descendido En picado El número de De lectores De cualquier tipo de De literatura O estilo Y luego Pues porque Vale la pena Vale la pena En este mundo De pensamiento único Pues repensar las cosas Repensar la realidad Es evidente Que estamos más que Estereotipados En el conocimiento En las formas de pensar Y entonces abrir brechas En el campo del pensamiento Yo creo que es básico Para algún día Poder cambiar esta sociedad ¿No? Bueno Yo he estado mirando Como siempre Yo tengo aquí el libro De don Javier Es su último libro Porque don Javier Es prolífico Como él solo Y bueno Pues En ese Ese lateral Que viene aquí Doblado Detrás de la portada Nos habla Mucho de don Javier Muchísimo Más de lo que parece Hay una serie de líneas Pero como decía Jardiel Bueno Jardiel decía Que entre líneas Hay espacios en blanco Pero yo digo que Entre líneas Se lee mucho Y aquí leo Que tú eres Un hombre De universidad De muchas universidades ¿Qué nos puedes contar De eso? Harnos Ese breve currículum Pero no para Obtener un puesto de trabajo Sino para que realmente Conozcamos Ese bagaje cultural Que yo creo Que es más que impresionante ¿No? Sí Bueno A ver Yo empecé A trabajar En la universidad De Barcelona Como profesor Ya desde estudiante Pues me apasionaba Todo el tema social Todo el tema político Me fui especializando En temas de sociología Y bueno Pues pronto Pude entrar en la universidad Como profesor Empecé en la universidad Pública Donde Bueno Pues muy brevemente Para que os deis cuenta O los oyentes Se den cuenta Como está funcionando Aquí la cosa en Cataluña Todo fue muy bien Tenía un contrato De renovación anual Automático Con aprobación De jefe del departamento Hasta que Un día se me ocurrió Escribir Un libro que se llamaba Historias ocultadas Del nacionalismo catalán Y llevaba ya 18 años Dando clases En la universidad De Barcelona Y al cabo de pocos meses Tocaba renovar Y recibir la carta De muchas gracias Por los servicios prestados Esta es la libertad Y la tolerancia Que nos podemos encontrar En esta Pobre Cataluña Pero bueno También ya combinaba Mi vida laboral En la universidad privada Y actualmente Estoy en la universidad Abadolibaceu Abadolibaceu De Barcelona Y desarrollando Pues una labor En el área De ciencia política Sociología Opinión pública Y psicología social Sí, pero yo he visto Que has estado Entre medias Has tocado Algunas universidades Extranjeras ¿No? Sí Por suerte Pues he podido Trabajar En la universidad De Berkeley He estado en Harvard He estado También en universidades Hispanoamericanas Que son fantásticas Estos países A pesar de Todos los problemas Que ahí te encuentras Cuando haces Estancias de Investigación He tenido contactos Con la universidad De Grecia Pues Estancias en Chipre Por ejemplo Y bueno Sí La verdad es que Me ha tocado Moverme un poquito Por este mundo Y son experiencias Pues evidentemente Que enriquecen muchísimo Oye Por lo que veo Bueno Todo el mundo sabe Que este no es Tu primer libro ¿Qué número hace? Porque debe hacer Un número alto ¿Verdad? Bueno Ahora acaba de salir El número 17 Acaba justito De salir ahora Y 17 como autor único Luego en colaboración Con otros compañeros Pues Tengo 15 libros más Sí señor Es una buena cifra Y Hombre No somos como Lope Vega Porque eso es difícil Y más en teatro Y en verso Pero Lo cierto es que Los trabajos Que tú has hecho Yo No he tenido La suerte De leer Muchos de ellos Bueno La verdad es que Yo no tengo La suerte De leer mucho Porque Desde que hago Este programa Desde hace 5 años Recibo una media De 4 libros A la semana Y hago Una o dos entrevistas Sobre esos libros Entonces La verdad Es que tiempo Para leer Me queda muy poquito Pero trato de aprovecharlo Trato de aprovecharlo Y sobre todo Se lecciono muy bien Y entonces Cuando llegó Tu libro a mis manos Que me lo envió Al Muzara Me lo envió El amigo Pepe Que es el Que lleva todo este tema De las relaciones públicas Y las relaciones Con los autores O con los críticos Los malévolos críticos Que os tiramos abajo Las horas Pues resulta que Me lo recomiendo Dice Yo que tú Le echaría un vistazo Porque es muy interesante Entonces yo lo miré Y dije Caramba Prácticamente Hasta la página 170 De tu libro Que es Primera, segunda y tercera Guerra carlista Como tales guerras Pues ya lo había leído Había leído Por ejemplo A Carlos Canales Que fue socio mío En la editorial La espada y la pluma O Los conocía Por otras Por otras obras Aparte que lo había tenido Que estudiar en la universidad Pero Ya hablaremos de ello A partir de esa mitad Del libro Hasta el final Hay una parte Que No es fácil Encontrarla En otro sitio De hecho Hay cosas Que no es viable Es decir Es tu opinión Sobre algo Muy interesante Y bueno Ahora después Llegamos a ello Javier El libro Del que vamos a hablar Es Eso no estaba En mi historia Del Eso no estaba En mi libro De historia del carlismo Que No sé si es el último O hay otro posterior En esta colección Es Esto no estaba En mi libro De la historia De la revolución rusa Que ha sido el último En esta colección Ah Pues Caramba No lo sabía Pero Te emplazo Que hablas Buen castellano Tú has leído A Vera López A Quevedo Y a los clásicos Y te emplazo A hablar De la revolución rusa Porque Es mi tema Favorito O sea Aunque yo me especialicé Aunque yo me especialicé Y hice la tesis Como dice Gente ¿Y usted de qué hizo la tesis? Yo hice una tesis ¿No? Una tesis Sobre Aníbal Pero vamos Creo que La revolución rusa Es muy importante Creo que es La culpable Del globalismo actual Es decir Si no hubiese habido comunismo No habría globalismo Y Y no habría comunismo Si en En febrero Y luego en octubre Del 17 Hubiesen pasado Las cosas que pasaron Que en realidad Tampoco pasaron exactamente En esas fechas Porque el calendario gregoriano Tampoco Es el juliano Con lo cual A mí me hace mucha gracia Porque la gente Confunde las fechas Pero la culpa La tenemos también Los historiadores Y la iglesia Tanto la católica Como la ortodoxa Ambas Bueno Emplazado quedas Para que hablemos Del tema Del tema ruso Vamos a hablar Del carlismo Porque además Creo que No es que diga Que no lo seas En el tema En el tema Del comunismo Y de la historia De Rusia Pero entiendo Que tú eres Un puntal Dentro de la historia Del carlismo Y como tal puntal Dentro de la historia Del carlismo Pues Yo te preguntaría ¿Por qué Este libro De Historia del carlismo? Yo creo que ya lo sé Pero nuestros oyentes No tienen ni idea Salvo que han leído el libro Difícilmente Porque la verdad Es que con estos tiempos De pandemia Ha habido Libros que no han llegado Fácilmente a las librerías Ni fácilmente Ha habido libros Que han llegado con facilidad Otros difícilmente Este yo creo que no ha sido De los que fácilmente Han llegado Porque a mí ya te digo Me ha llegado hace muy poquito ¿Por qué Esta historia del carlismo? Cuando ya se han escrito Varias historias del carlismo Sí Es verdad que hay Muchísima historiografía Sobre el carlismo Sobre las diferentes guerras Sobre Bueno Sobre todos los aspectos Del carlismo Pero A mi entender El carlismo Es el gran olvidado Del siglo XIX De la historia de España Tenemos que pensar Que No solamente Fueron tres guerras civiles Sino Pues constantes Bueno Aparte De muchísimos otros Intentos de alzamientos militares A lo largo del siglo XIX Hubo pues Toda una idiosincrasia Que se estaba fugando En ese siglo Del futuro De lo que iba a ser España Si Si triunfaban Los libros generales O bien La rama carlista Y a partir de ahí Claro Qué sorpresa Sobre todo Cuando yo estudiaba De muy jovencito Ya no en la universidad Sino pues mi book famoso Era encontrar Que se dedicaba al carlismo Un par de párrafos Se simplificaba Y se estereotipaba Diciendo que eran Los absolutistas Y a partir de ahí Y a partir de ahí Ya se pasaba Ya se pasaba Ya al siglo XX Y entonces El libro Hay mucha gente Que por tradición Pues el abuelo El bisabuelo Le suena Pues yo tuve un bisabuelo Tal O en la guerra Estaba con los requetes O no sé qué Pero que realmente No han accedido Pues a una historia Del carlismo Y este libro Pretende ser Como una iniciación Pues para conocer Este movimiento político Que es el más antiguo De Europa En cierta medida Y que Digamos Sin él Insisto No podíamos encostender Ni siquiera Pues El 36-39 La guerra civil Del 36-39 Que es como Como lo que desemboca Ahí Todas las contradicciones Del siglo XIX Y entonces Pues el libro Habría que hablar De las guerras carlistas Pero desde Una perspectiva El libro adquiere Una perspectiva Mucho más global Entender El sentido humano Del carlismo Está lleno de anécdotas Personajes Ver que el carlismo No solamente eran Soldados O un aspecto militar De la historia de España Sino también Pues bueno Cultural Todos estos ámbitos Y ahí se intenta Pues expresar En el libro Javier La verdad Es que Es cierto El gran problema De la historia de España Es que los españoles La desconocen Por desgracia No solo el carlismo Sino más cosas Pero quizá El carlismo Es muy importante Porque significa Lo que ha sido Luego España Es decir Sin carlismo Quizá En España Hubiese sido De otra manera Sin Esas guerras carlistas Que hicieron De retratarse Muy claramente Sobre todo A la masonería Que apoyaba A la otra parte También fue Muy importante Por los apoyos Económicos Que se recibieron Desde fuera En uno de los bandos Y en el otro También Pero menos Y además Esas guerras carlistas Sirvieron también No es que la culpa La tuvieran los carlistas Aunque se llamen carlistas Las guerras Sirvieron también Para Finiquitar El imperio español Porque España Se desangró Internamente Y Y por eso Quizá Fue uno de los motivos Que Se perdieran Las provincias Provincias Del otro lado Del mar Y del Y del lago español Es decir Cuba Puerto Rico Filipinas Gua Las Marianas Etcétera Todo eso Quizás Si no hubiese existido Esas guerras Entre Digamos Los liberales Y los carlistas Que eran Bueno Tú has dicho antes Una palabra que a mí no me gusta Pero bueno Absolutismo No es la palabra verdad Para que define el carlismo Ni mucho menos Y Y Precisamente Yo creo que Ese es El gran problema De El desconocimiento Que tiene la gente De que estas guerras Precisamente Son en parte Responsables De esa desaparición Del imperio colonial Español Que no era tal imperio Colonial Porque nuestras colonias No eran colonias Eran provincias Sí, sí Bueno Hemos de pensar Yo creo que el problema Ya venía de antes Porque El levantamiento De riego Claramente Esas tropas Que tenían que embarcar Para América Para sufocar Las primeras Ya ni siquiera Independencias Que para mí Eso era una guerra civil En los países Actualmente hispanoamericanos Era una guerra civil Entre esas facciones Oligárquicas Influidas por la masonería Financiadas por Inglaterra Contra Muchos Que se sentían Súbditos todavía De España Y entre ellos Pues buena parte De los indígenas Que sabían Que si eso caía En manos De las oligarquías Criollas Bueno Su estatus vital Iba a cambiar Totalmente Entonces El levantamiento De riego Es en el 22 Y Precisamente Ahí hace dilucida Y también es parte De la tesis del libro Que el carismo No es un movimiento Que sale por las buenas No es un problema Dinástico A la muerte De Fernando VII Sino que Ya mucho antes Está recogido En algunos Conflictos Que claramente Ya vemos Pues Por los escritos Por las manifestaciones Populares Que ahí ya estaba El sentir De la tradición De España Que se arraigaría Se arraigaría Mucho antes Por ejemplo El famoso La guerra grande Que es Contra la revolución Francesa Pues ahí En Cataluña Más concretamente Digamos De forma popular Se sublevan Y se invade Francia Para recuperar El rosellón Para España Y contra la revolución Francesa Porque Digamos Hay una repulsión A todo lo que representa Lo afrancesado Que luego Se reflejarán Esas Tensiones En el reinado De Fernando VII Entre Afrancesados Y los que apoyan A Fernando VII Y Tenemos ya Unos antecedentes Clarismos Desde la propia Guerra Napoleónica Hasta Pasando por la guerra De los Descontentos O malcontents Que sospechan Que Fernando VII Está en manos De las influencias Afrancesadas Y masónicas Y hay un levantamiento Militar Popular En Cataluña Que es uno De los precedentes La guerra Contra El trienio liberal Bueno Hay claramente Unos antecedentes Y entonces Es verdad Que también Que se resiente España Y se impugua Filipinas Y todo se va a perder De las provincias Pero también es curioso Como durante las guerras Carlistas Gobiernos O países Como Holanda Por ejemplo A Carlos VI Uno de los pretendientes De la dinastía Carlista Le ofrecen Ayuda económica Y militar Si les cede Filipinas Y él evidentemente Dice que no O Carlos VII Estados Unidos Le promete ayuda A cambio De ceder Cuba Y él le dice Evidentemente Que no Que eso es suelo Patrio Y eso Evidentemente Es innegociable Y es verdad Que hay esa interacción Muy interesante Que toda España Se desangra Pero Lo que es interesante Es ver que No se desangra Por insisto Una mera polémica Sino que ahí Hay contenidas Dos Españas Que Realmente Se estaba jugando Y se jugó El ser Y la esencia De España Con respecto a esa tradición Que yo en el libro Ya lo indico ¿Por qué luchaban? La famosa anécdota De un amuno Hay que salvar España O antes de morir Dice España tiene que salvarse Bueno ¿Salvarse de qué? Y tiene que salvarse De perder su esencia Y la esencia Pues ya Está en el tercer concilio Toledano Donde Por primera vez Se recoge Una unidad política Bajo una monarquía Y una religión católica Y eso A pesar de la invasión musulmana Y todas las teorías actuales Que intentan decir Que bueno Que no tenemos ninguna relación Con los visigodos No tenemos ninguna relación Y España empezó Pues con unos cuantos Astures locos Pues esa tradición Estaba tan vigente Que encontramos Como en el siglo XIX Se estaba celebrando El aniversario El centenario De Concilio Toledano Se celebró en España Por todo lo alto Porque eran conscientes Que ahí estaban Las raíces ¿No? De lo que éramos Y por eso El trilema Catista Dios Patria Rey ¿No? Enlaza como muy bien Con esta tradición Hispana Bueno la verdad es que Me gusta lo que has comentado Porque ciertamente Aunque yo siempre Hago hincapié en ello Y algunos historiadores Como yo Un poquito así Locos También Pues Hacemos Mucho hincapié En que España No No nace No nace a raíz De la invasión musulmana Y de De los que inician La reconquista Sino que Es un estado Heredero del imperio romano Y que Nace A partir de un concilio Y nace a partir Precisamente De la época En que se De la conversión Del arrianismo Al catolicismo De un De unos reyes Visigodos Que son los primeros Que se autoproclaman A sí mismos Herederos de Roma En realidad Se autoproclaman Con todas Las razones De esa autoproclamación Y son los primeros Que se proclaman Reyes de España Además Reyes de Hispania Pero bueno De Hispania A España Hay un Pequeño matiz Matiz De habla ¿No? Pero El gran problema Que tenemos Es que Precisamente La creación De las dos Españas Y ese es uno De los De los temas Con los que yo Quería hablar contigo Las dos Españas Surgen precisamente A final del 18 Principio del 19 Impulsadas Por esa masonería Por esa leyenda negra Y quizá Aprovechan Las Las llamadas Guerras carlistas Para Crear Las dos Españas ¿No? Bueno Incluso Yo En el libro Defiendo que hay Tres Españas ¿No? Una claramente Es la España Tradicional ¿No? Que se ve Se ve Identificada Con Tras la muerte De Fernando VII Con su hermano Carlos V Porque Toda la corte Que rodea A la infanta Isabel Niña Todavía Claramente Está masonizada Está francesada Entonces En esos Periodos Previos En esas Precedentes Del carlismo Se ve muy claro Que Militares Porque Tenemos que pensar Que la historia De España Del siglo XIX Se va forjando A base de golpes De estado A base de Bueno De sables Y bayonetas Y entonces Fernando VII Digamos Tiene apoyos Entre militares Absolutistas De raíz Afrancesada Evidentemente Y luego Pues Revolucionarios Constitucionalistas Que llamaríamos Hoy en día De la constitución De Cádiz Y Estos dos Bloques de militares Que se enfrentan Constantemente Entre sí Cuando aparece El carlismo Pues Curiosamente Se reintegran Se reconcilian Porque Son los defensores De un modelo Digamos Europeísta Extrangerizante Frente a los Que están Reclamando La tradición Española Que se llamarán Carlistas Y entonces Pues eso es Muy curioso Como la primera Guerra carlista Y bueno De las otras Que hay Militares De corte Digamos Hoy Conservadora Como Consideramos así Como Narvaez Que eran los Que luchaban Contra el carlismo ¿Qué quiero decir Con esto? Que Esas tres España Sería Una España Por un lado Que es la que Se refiere a su tradición Y otra Que muchas veces En dialéctica Entre ellos Bajo forma Revolucionaria Como Riego Como luego Sería Prim Como serían Otros tantos Militares Más o menos Radicales O de forma Conservadora Como Narvaez O'Donnell Etcétera Al final Es la España Que hoy La traduciríamos En la de Conservadores Y liberales O derecha Izquierda Pero que En el fondo Aceptan la estructura Mental De esa modernidad Contra la que Estaba luchando El carlismo Porque en ella Veía que Tarde o temprano Eso iba a desembocar En la disolución De España Otra cosa Es que al final En la guerra civil Claro Ya se visualiza El conflicto Como dos Españas Pero Esto yo creo Que Que es arrojar Mucha luz Sobre un tema Que lo que llamamos Hoy conservadurismo En el fondo Era parte De la lucha Por la revolución Pero Que les asustaba Realmente Los radicalismos De ciertas Tesis O cuando venían Las matanzas De frailes O cuando La revolución Del 68 1868 Que es tremenda O cuando vienen Las desamortizaciones Muchos Que habían sido Claramente Liberales Revolucionarios Militares Pues bueno Les da Miedo Y reparo Y se hacen Conservadores Pero Anticartistas Siguen siendo Anticartistas Bueno Hay algo Que has matizado Tú Que John La verdad Te voy a ser sincero No me ha dado Tiempo a leer El libro entero He leído Parte de él Parte bastante Importante Pero claro He leído No lo he estudiado A fondo Lo que He leído Y hay una parte Que tú acabas De comentar Que yo creo Que O por lo menos Yo no me he dado Tiempo a verlo En tu libro Que es El tema De la cuarta Guerra carlista Porque En definitiva Muchos historiadores Entre los que Yo me apunto Aunque yo sea El último de la fila Pero yo me apunto A la guerra civil 1936 1939 Hasta cierto punto Fue La cuarta Guerra carlista ¿Tú estás O no estás De acuerdo En esa historia? Sí Bueno Dentro ya sabes De la complejidad De Sí Es mucho Rizar el rizo ¿No? La pregunta Es rizar el rizo Pero es verdad Que en esa guerra En esta trágica Guerra civil Nuestra Muchos fueron Los carlistas Claro que se levantan En armas Que enfaman Los reguetés navarros Pero hemos de pensar Que en Cataluña Había más reguetés Organizados Preparados para el alzamiento Pero aquí fracasa El alzamiento Con una serie De despropósitos En Cataluña Y bueno Ya llegan a ser asesinados Yo lo he estudiado Este tema Pues más de 1200 carlistas En la retaguardia Catalana O sea que no es Moco de Pavo ¿No? O en Valencia Y entonces Esos carlistas Realmente Son los que surgen Con ese mismo Espíritu de cruzada Que habían vivido Sus antepasados En el siglo XIX Otra cosa Es que Han aparecido Movimientos como Falange Es evidente Que Todo el contexto Europeo Se está cambiando Todas las categorías Políticas Pero Es como muy Trascendental Entender que Gracias a la aportación Del carlismo Que numéricamente Pues fueron unos 60.000 Requetes Más todos los apoyos De retaguardia Más los apoyos De ciencias y hospitales Que eran margaritas Mujeres carlistas Etcétera Llegaron a ser una intervención De unas 100.000 personas Pues Eso que En un principio Podía ser La guerra civil Que era más A lo mejor Podía haber sido Simplemente Un nuevo golpe de estado Una nueva Reajuste De una república Que se había desmadrado Acaba siendo Un movimiento cívico-militar Que encaja Muy bien Al menos para muchos Que luchan Nosotros lucharían Por sus intereses Personales O por lo que fuera Por sus ideologías Pero el carlismo Claramente ahí es La cuarta guerra Y Gracias a eso Pues Cosas tan curiosas Como Todos los militares Que se alzan Se alzan Bajo el pacto De salir con la bandera Republicana Pero ante la explosión De voluntarios Que salen con las banderas Bicolor Y esto es clarísimo La primera bandera Bicolor Que sale Es la del ciclo Carlista De Pamplona Que se vaya Hacia El frente norte A conquistar Guipúzcoa Y con el sagrado Corazón entronizado Y entonces Bueno Digamos que Al final Ese espíritu Del carlismo Hace Que esa Para ellos Que era una cruzada Claramente Esa guerra civil Tenga sentido Me explico Porque Bueno Pasaron unos años Y hasta 1947 Que no llega la ley De sucesión La estructura Jurídica Española Está Enraizada Con la república Porque es en el 47 Cuando finalmente La ley de sucesión Se define que España Es un estado Católico Tal tal Con forma monárquica ¿No? Entonces Porque si no Digamos Claro Estaba el problema De cómo se resolvía La situación España Era una república Una monarquía ¿No? Se habían levantado En armas Se había ganado La guerra Pero Digamos Jurídicamente Se venía De una aberración Que ya de por sí Legal Era la república ¿No? Pero Bueno Entonces Muchos carlistas De esos Fueron Realmente Gente Además Honestas Muy sencillas Gente Que vivían Vivían en sus En sus campos Y Lo que querían Defender a su dios Su religión Su tradición La revolución La república Representaba una revolución En marcha Soviética Y eso Estaba ya clarísimo Y Y luego Cuando se ganó la guerra Pues muchísimos Muchísimos Volvieron a sus trabajos No pidieron prebendas No Los campesinos Volvieron a A sus cultivos Y entonces Es Pues muy emocionante ¿No? Ver que todavía Había esa Ese resto De esa España Tradicional Que Pues posiblemente Nos costaría Muchísimo encontrar Me has Puesto tres preguntas Encima de la mesa No puedo Hacerte las tres preguntas A la vez Y El problema que tengo Es en qué orden De las hago Vamos a ir Por lo más antiguo Quizá No sé por qué Pero la Yo entiendo Perfectamente el tema Porque además Aunque yo no Digamos que no Comulgo Con las ideas Carlistas No es que sea Al contrario En absoluto Me parecen muy correctas Muy adecuadas Y además Son de esas ideas Es una ideología Que para mí Es una ideología seria Basada en una serie De cosas Pero bueno Yo tengo otra ideología Diferente Pero sin embargo Respeto la ideología Y tengo muy buenos amigos Carlistas Porque es así Tengo buenos amigos Carlistas Y por eso yo sé Lo que te voy a preguntar Pero que mucha gente No lo sabe Porque no todo el mundo Está bien Bien informado De este tema La gente identifica Carlismo Con provincias Vascongadas O en todo caso Con Navarra Cuando yo tengo Mis mejores amigos Carlistas Viven en la provincia De Albacete Yo sé que Además Yo sé perfectamente Que quizá El carlismo Estaba más arraigado En el levante español Por ejemplo Castellón Morella O algunas de las provincias Catalanas O la misma Valencia Y tal Cuenca Estaba mucho más arraigado El carlismo allí Quizá a lo mejor Que en la provincia De Vizcaya O en cualquiera De las otras provincias Vascongadas Eso es un tema Que me gustaría Que aclarases Que el carlismo No es una cosa De tres o cuatro provincias Y todas en el norte De España Sino que el carlismo Es de toda España Sí, sí Esto es evidente Otra cosa Es que el carlismo Arraigara en la primera Guerra carlista En algunas zonas En otras no Curiosamente Donde menos arraiga Era donde La influencia Liberal Y donde ya Desde el siglo XVIII Se había producido Pues una gran Secularización Que es en el sur de España Y de ahí Que cuando se eligen Las puertas De Cádiz En Cádiz No solamente Es por la situación Estratégico-militar De un sitio Apartado Del frente Militar Sino porque Evidentemente Ya había arraigado Pues esas ideas Afrancesadas Esas ideas liberales En todo el sur de España Pero Dejando de lado esto El carlismo Tiene muchísima fuerza En Castilla El norte No se conoce Cada vez Se ha estudiado más La influencia En lo que ahora Llamamos Castilla La mancha O Castilla La vieja De las partidas Carlistas De hecho Cuando hay Las represalias Todos sabemos Que El tigre Del maestrazgo General Cabrera Cuando fusilan a su madre Pues claro Eso arrastra Que la guerra Se radicalice Se fusilan Por desgracia Pues también Enemigos del carlismo Militares Oficiales Y eso Recuerde mucho La guerra Pues esas zonas De Castilla La mancha Pues muchísimos Guerrilleros Son apresados Y los suboficiales Son llevados A la isla de Tabarca Y ahí son fusilados O sea Y todavía Pues hay Una placa Que lo recuerda Todo lo que es El levante El maestrazgo Son zonas Que eran Inexpugnables Prácticamente Hasta que Hasta que Gobierno central Que por cierto Consigue ganar las guerras Casi siempre Casi siempre Con la misma estrategia Que es Acabar Comprando Voluntades En el campo Carlista Entre grandes generales Que bueno Que al final Pues bueno Dice Si me reconocen El rango El prestigio Y tal Pues doy por fin y quitar La guerra Esto pasa En la primera guerra Carlista Que Muchos carlistas No se enteraron Del abrazo de Vergara Y pensaban que la guerra Seguía Bueno Entonces Es verdad En Cataluña Hay un arraigo Tremendo Porque en Cataluña Se producen Más movimientos Y alzamientos Carlistas En el siglo XIX Que en el resto De España Por ejemplo La guerra De los agraviados Que es una guerra Que se va sucediendo Varias veces A mediados Del siglo XIX Solamente Casi Se reducía A Cataluña Pero que pone en peligro Pues todo el sistema Porque Los republicanos También se lanzan Al monte Y entre carlistas Y republicanos Como digamos Se llamaba Una repulsión especial La monarquía liberal Pues se respetaban Las partidas Y entonces El gobierno central No sabía Qué hacer con ello Bueno En Cataluña Hay hasta un alzamiento En 1901 En todas Muchas poblaciones Ahora se está estudiando En 1901 El epicentro Es todo el Maresma Badalona Pero todavía Hay fuerza suficiente Para decir Bueno Hemos perdido Coincide con la pérdida De Cuba De Filipinas Y todo esto Y las crisis de gobierno Y entonces Pues bueno Incluso alzamiento Y esto Muchas poblaciones De Cataluña Y estamos hablando Hablando del principio Del siglo XX Y aún así Consigue mantenerse Viva otra generación De carlistas Hasta el 36 Con esa aportación Tan brutal En Barcelona En el 36 Había hasta 12 Distritos carlistas O sea Había 12 círculos En Barcelona Solo O sea Que Ya te digo Que Otra cosa Es que Por las Desgracias Del fracaso El alzamiento En Cataluña Pues Eso No Eso impide Que Posiblemente La guerra Hubiera durado Mucho menos Si en Cataluña Hubiera triunfado El alzamiento Y Se hubiera acabado En pocos meses La guerra Pero bueno La historia es la historia Y es lo que hay Y ahora podemos cambiar No podemos hacer Uno en cronía Casi me has respondido A otra de las preguntas Que yo tenía Preparadas O que me habían surgido Pero Yo Totalmente imparcial Además En este tema Es de esos pocos temas En los que puedo decir Mira yo no estoy Ni de parte de unos Ni de otros Sino que yo tengo Mi propia idea De lo que se debiera De haber pasado Debiera de haber pasado No es lo que ha pasado Lógicamente Quizá Los mandos carlistas Empezando por el propio rey Y por los mandos carlistas Tanto políticos Como militares Ha habido buena fe En las diversas Garras carlistas Se han fiado De lo que han propuesto O han dicho La parte contraria Los liberales Y Hasta qué punto Esos acuerdos Esos acuerdos De paz Esos armisticios Porque En algún momento Alguna finalización De alguna De esas guerras carlistas Ha sido más Un armisticio Que una finalización De una guerra Quizá Los carlistas Han sido Más proclives A ser Consecuentes Y a cumplir Su parte Del trato Mientras que Los liberales No han sido Precisamente Tan correctos Como debieran De haber sido Es que lo otro Es una palabra Muy fuerte Pero tú me entiendes Lo que yo te pregunto ¿Verdad? Sí, sí Bueno A ver Un siglo de historia Un siglo y medio Mejor dicho Que haya casi 180 años Desde La primera guerra civil Pues da mucho de sí ¿No? Pero Es verdad que Bueno Esas traiciones Que te decía De algunos militares La primera guerra carlista Pues don Carlos V Tenía pues todavía Militares Que Bueno Pensaban que iba a ganar El bando carlista Ya los llamados Ojalateros ¿No? Porque decían Ojalá lleguemos a tal sitio Ojalá conquistemos Ojalá tal ¿No? Pero no hacían nada ¿No? Hay un precedente Que sí que deja muy claro Lo que va a ser Ese enfrentamiento De las dos Españas Que es en la guerra De los Malcontents Se levantan En Cataluña En armas Las poblaciones Y tiene que venir El propio Fernando VII A Cataluña Llega hasta Tarragona Hace una gran proclama A favor de De la tradición De los ideales De la tradición Etcétera Y entonces Bueno Convence que se desarmen Todas las partidas Que se habían levantado en armas Y si ya cuando Marcha Fernando VII Se da orden De todos los que han entregado Las armas Todos los líderes De las partidas Y las guerrillas Pues todos se han ejecutado Y fusilado Y fueron ejecutados Y fusilados Lo cual Claramente es una Una traición Por cierto Muy parecida Con lo que pasó En la guerra cristera Cuando pues La jerarquía eclesial Les obliga a entregar Las armas Pues el gobierno Federal Luego pues Iba pueblo por pueblo Y a todos los líderes Cristero Los iban matando Pues esto ya había pasado En España Cien años antes ¿No? Luego ¿Qué pasa con los carristas Que pierden las guerras? Pues Primero Pierden el patrimonio Todos pierden el patrimonio Y entonces Esto es terrible Porque Lo que se llamó La nobleza De la alpargata Que es Digamos Esos Esos Campesinos Fueran de Navarra Fueran de Vaspongadas Fueran de Cataluña Fueran de Valencia De muchos sitios Pues Se arruinaron Había familias enteras Que se arruinaban Pero seguían luchando ¿No? Por el espíritu Manteniendo el espíritu Y cuando pues La revolución Volvía pues A acelerarse Al cabo de una generación Pues pues bueno Volvían a levantarse en armas Eso por un lado Pero por otro Hay cosas muy interesantes Como muchos que Podían Digamos Pagar su Su pena De De Fuera de cárcel Fuera de su Condena a muerte Por Por haberse Subelevado Pues Curiosamente Participando En En las guerras En Cuba En En Filipinas Entonces ahí Hay mucha tradición Fueron muchos soldados También fueron muchos prisioneros Hay un momento Que Ya en la tercera guerra Carnival Que tienen tanto pánico A los prisioneros Que se están llevando a Cuba Que se levanten en armas Y que se Se llamase el obispo Ahí en La Habana Era un obispo Más de tradición Carbista Pues bueno Hay un miedo En Madrid De que Cuba Se levanten en armas A favor de los carros Bueno Yo creo que quizás La imagen Más 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 paradigmática Es la del famoso Cura de Santa Cruz Que tenía fama De ser un guerrillero Salvaje Brutal No hacía caso Ni a sus propios Generales Y oficiales Bueno Tiene una historia Muy larga No quiero No quiero alargarme Pero cuando Se ve obligado A exiliarse Se va a Francia Y ahí se encuentra Con Don Garro VII Le pide perdón Por todo lo que Si ha hecho algo malo Porque En la guerra Y bueno Este hombre Que parecía que era Un sanguinario Y de hecho Se ha tomado Incluso en películas Que se han hecho Como el paradigma Del cura trabucaera Sanguinario Fanático Tal Pues luego Como tantos Y tantos Y tantos Hombres Pues se fue a América Y ahí Fue conocidísimo Y popularísimo Porque se dedicó A evangelizar En las zonas De Venezuela En zonas De Colombia Pues a A los indígenas Hay una fundación Todavía hoy Que recuerda El cura de Santa Cruz Entonces son Digamos Más bien De esos personajes Que en el libro Hay un momento Que hablo de Bueno Hay de todo Desde Santos Hasta Canallas Dentro del carisma Es el hombre Es el hombre Y ya está Y entonces Sí, sí Sí, sí Te comentaba Que sí Ciertamente Tienes un capítulo Que se llama Se llama así Y es muy importante Porque Uno es un santo O es un canalla Depende Depende visto por quién Y depende De cuáles son los resultados De lo que hace Si tú eres un canalla Pero todo sale estupendamente Y ganas Pues eres genial Pero si pierdes Eres un canalla Y ese es el tema Yo quería hacerte Todavía un par de preguntas Ya andamos muy mal de tiempo Pero dos preguntas Muy importantes Estamos en En el año 37 Se produce Una Unión Entre el falangismo Y el carlismo Que es como tratar de unir El agua con el aceite Aunque Realmente Hay ciertos Ciertos aspectos Que sí pudieran ser comunes Uno de ellos es el amor a España O sea Algo que no tendrán jamás Los comunistas Ni socialistas Tienen en el fondo Desde mi punto de vista Falangistas Y carlistas Están en el mismo barco Porque A donde va el barco Donde ellos quieren ir Es al mismo sitio Al final De forma Completamente diferente Uno habla de la monarquía Al otro La república nacional Sindicalista O sea Hay muchas Muchas diferencias En muchas cosas Pero en el fondo Los dos aman España Y los dos Pues el general Franco los liquida Desde mi punto de vista Falangistas eran cuatro gatos Tú me has hablado De que Carlistas Habría más de 100.000 Pero falangistas De verdad Cuando Cuando empieza la guerra civil Me parece que Lo hablaba con Con Cepeda Que le conocerá Juan Manuel Cepeda Historiógrafo de la falange Y me comentaba Que falangistas Falangistas Debería de haber Unos 6.000 A mucho tirar O sea Contando Gente Cercana Vamos a poner 10.000 Franco Franco tiene la suerte De que empieza La segunda guerra mundial Y se los despacha Mandándolos A Rusia Y allí Los comunistas Se ocupan De la división Azul No Me iba a referir A que es la división Reconocida por todo el mundo Culturalmente Es una división Militar Es decir Un ejército En el cual Lo que hay son Muchos Muchos titulados Y mucha gente culta Y poquito Poquita alpargata Digámoslo así Que le viene muy bien A Franco Pero Lo que yo no sé Es exactamente Cómo liquida O Cómo creéis vosotros Porque Franco Tampoco tenía ningún interés En el carlismo Y Y es que Tanto el falangismo Como el carlismo Son dos víctimas Del franquismo Desde el punto de vista No sé si tú estás de acuerdo Si he dicho así Claro El método de unificación Es Es tremendo ¿No? Porque Es contra natura ¿No? Porque evidentemente El carlismo Arrastraba una tradición Monárquica Que el falangismo Existe También Y los camisas viejas Son los primeros Que se quedan descolocados ¿No? Entonces Pero bueno El sacrificio Que se hace El carlismo Y que hacen Las camisas viejas Porque hay que ganar La guerra Y tiene que haber Un mando unificado Y por eso La república Pierde la guerra Porque ahí Todo el mundo Quería mandar Todo Pues bueno Fue un sacrificio Muy duro Que luego ¿En qué derivó? Deriguó a mi entender En que Muchos De esos viejos Camisas viejas Veraderos falangistas Y muchos Y muchos carlistas Que creían Que se habían cumplido Con su deber Y por lo tanto Tenían que volver A su casa Pues esa Estructura Política Nueva Que era Fleti de las Fons Digamos Se rellenó Con gente Que ni O bien Era carlistas Ni O bien Era falangistas ¿No? Y entonces Bueno Se acababa convirtiendo En una estructura Parte de la estructura Del Estado Que necesita Una legitimación Social Porque se define El lanzamiento Como movimiento Cívico-militar Y entonces Pero que Era tan importante Para Franco Estar a buenas Pues ya Digamos Con Simbólicamente Con estas Con estas Facciones Populares Que se levantaron En armas Que Pues Franco No dudó En ponerse Como hemos visto En muchos retratos Pues la camisa azul Y la boina roja ¿No? Cuando Franco No tenía No tenía tradición Carrista Evidentemente Y mucho menos Falangista ¿No? Entonces Ahí está Ahí está El tema ¿No? Que El carlismo Se encuentra Cuando acaba la guerra En una situación Que nunca Le había ocurrido ¿No? En un siglo de historia Era que Había perdido las guerras Pero mantenía su identidad Tenía su dinastía Por lo tanto Se había perdido la guerra Pero los pueblos Seguía habiendo Círculos carlistas Había curas carlistas La inmensa mayoría De seminarios Y seminaristas Que muchos En España Salían de Vascon Gadas Y Cataluña Venían de las masías O de los caseríos Carlistas Con el carlismo Había conseguido Bueno Había sido derrotado Militarmente Pero Digamos Mentalmente Seguía ahí Sólido Como una roca ¿No? Entonces Llega El 39 Y se ha ganado La guerra ¿No? Pero se pierde La paz ¿No? Entonces Esa contradicción De que el carlismo Queda como descolocado Y encima Empieza a intuir Que esos fuegos De que España Esa una monarquía Es para ir preparando Como luego ya se vio El retorno De la dinastía liberal Frente a la cual Los carlistas Habían luchado Durante Ya 130 años ¿No? Y entonces Todo eso Claro Psicológicamente Si no somos capaces De penetrar En esa situación Entenderíamos Lo que sufrieron ¿No? Muchos carlistas Es decir Bueno Hemos hecho una guerra La hemos ganado Y es verdad Llegaron 40 años de paz Y fueron pues Digamos Claro Buenísimos Para España ¿No? Pero como no se resolvió Realmente El drama De esas dos Españas Llega la transición Y vuelven a brotar Las contradicciones ¿No? Una dinastía liberal Juan carlista Que nos ha llevado Donde nos ha llevado La reaparición Otra vez De ese radicalismo De izquierdas Que lo odia Simplemente España Y la quiere destruir Y la gran diferencia Es que En estos momentos Pues ni el tiempo Catlismo Ni la falange Aunque la falange Era numéricamente pequeña Pero bueno Se había destacado Por su capacidad De combate En las calles Y de enfrentarse Al enemigo Pues claro Eso digamos Hoy ya no tiene fuerza Política ¿No? Entonces Es esa España Descompensada Que Paradójicamente Habiendo ganado Una guerra Donde se podía haber Liquidado esta contradicción Pues Por no haber atado Se dijo que se dejaba Todo bien atado Y bien atado Se dejó bien atado Pero no para quien debiera Exacto Y entonces Y al final Como tú Bueno historiado sabes Pues ya sabes Que la historia Se acaba repitiendo Hay categorías históricas Que siguen ahí Pueden pasar Pueden adquirir Una forma u otra Pero acaban estando ahí ¿No? Entonces Este chavismo Estos podemitas En el fondo Pues representan Esa 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 Revolución radical ¿No? Que se vivió En la Segunda República Y que Y nos iba a llevar A una revolución soviética Pues esto Hará lo mismo ¿No? Y la derecha Y la izquierda Si estás Con la derecha Conservadora Y este Esta izquierda Que dice Que ama mucho España Ama el Estado español Eso sí Hay que reconocer Que al PSOE Ama el Estado español Pero el Estado español No Entonces Ama la estructura económica Del Estado Ahí 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 ha hablado Entonces Eso es lo que está Carcomiendo El alma De España ¿No? Y España Claro Un cuerpo sin alma Pues se muere ¿No? Y por eso estamos Viviendo la desintegración Y desmoralización Todo lo que estamos viviendo ¿No? Bueno Siento decirte Que hace un rato Que es el reloj de arena Yo tengo un reloj de arena Y el reloj de arena Se ha quedado sin arena Sin reloj Sin todo Yo siempre hago la misma pregunta Esta pregunta es genérica ¿No? Es como eso de ¿Cómo se llama usted? ¿Cuándo ha nacido? No En este caso es Yo no 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 sé nada del carlismo No No sé nada de Javier Barraicoa Y Y bueno Pues me gustaría comprar este libro Pero no sé si comprarlo o no Véndeme tu libro Yo No sé nada del carlismo Y tú me tienes que vender tu libro Mira Te lo he puesto difícil ¿Eh? Me has puesto ¿Por qué debo ¿Por qué debo De comprar tu libro? ¿Por qué debo De leer tu libro? Es la pregunta más difícil Que me han hecho Hasta ahora ¿Eh? Nunca Lo sé Lo sé Yo que soy atípico Sí, sí, sí A ver Pues Pues Yo si tuviera que convencerle a alguien Es para Decirle Mira El libro Es para entender a España Es para entender Porque el carlismo es una parte de la historia de España Sin ella nunca entenderás España No solo el pasado Sino también nuestro presente Incluso nuestro Nuestro propio futuro ¿No? Y entonces En el siglo XIX Se jugó todo Se jugó Lo que íbamos a ser El ser de las Españas El ser de Europa El ser de la cristiandad Y entonces Tienes que conocer el carlismo Para conocer España Si realmente Quieres amarla ¿No? Como aquello de que Pues solamente amamos Lo que previamente conocemos ¿No? Entonces No es un particularismo El carlismo No pido Que la gente lo lea Sino que Como Para conocer Una parte de la historia Sino para conocer La historia O sea que Es esa pieza Que muchas veces De esos relojes Tan sofisticados Que sin esa pieza No entiende La maquinaria No funciona ¿No? Bueno pues Ya sé que nos hemos quedado Sin tiempo Me queda Agradecerle a don Javier Barraicoa Que es un historiador De lujo Para mí Es un historiador Que creo que Conoce muy bien Ese siglo XIX Sin el cual Pues a lo mejor Las cosas serían De otra manera Ha sido muy importante El carlismo Ha sido muy importante Para España Y creo que Javier Barraicoa Lo conoce muy bien Y lo único Nuevamente Emplazarle Porque tenemos que hablar De otro De los pilares básicos De lo que está sucediendo Ahora mismo Que es ese 1917 Aunque la revolución rusa No es solo 1917 Pero digamos que 1917 La punta del iceberg Sobre la que se asienta Esa revolución rusa Javier Agradecidos poco De que hayas estado con nosotros Y emplazado quedas Quedo emplazado Y mil gracias Porque estas ventanas Que nos ofrecéis Pues son indispensables En este momento De censura casi sistemática Que sufrimos Ciertos disidentes Del pensamiento Muy bien Pues muchísimas gracias Y hasta una próxima entrevista Don Javier Hasta la próxima entrevista Y a ustedes Nuestros oyentes Y televidentes Pues hasta el próximo día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!